Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de Mario Academy, 1 for all for one, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente aquí su servidor Shiki Fungin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como, Regret. O su traducción al español Lamentar. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, Anime Enthusiast. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 23. Batalla final, parte 1. Después de convencer al joven Uchiha, Tsunade se quedó con un par de asuntos de los que ocuparse en relación con la situación en cuestión, lo que no solo significaba más papeleo, sino que también implicaba lidiar con temas delicados. Los crímenes de Uchiha Sasuke contra Konoha no eran tan graves. El único crimen del punk hasta el momento era abandonar la aldea y unirse a la compañía de los criminales más fuertes de la aldea. El primer punto de la agenda implicaba mantener en secreto su presencia en Konoha. Hacerlo era fácil simplemente dándole a Sasuke una máscara a Anbu. Sasuke no abandonaría el perímetro de su antiguo recinto, por lo que Tsunade no tendría que preocuparse de que otros se enteraran, al menos no antes de que comenzara la batalla. El tema más delicado era sin duda Itachi, o más bien el cadáver de Itachi para ser precisos. Después de realizar un diagnóstico rápido, Tsunade pudo concluir que la situación de salud de Itachi no era tan buena para empezar. Sasuke se sorprendió al escuchar que, incluso antes de luchar contra él, a Itachi no le quedaba mucho tiempo. Se sorprendió aún más al escuchar que su salud no le permitiría a Itachi luchar con toda su fuerza. Aparte de la historia detrás de esto, Sasuke quería ver si tenía las habilidades para vencer a su hermano. Imaginó que la derrota de Itachi era más que una prueba de eso. Cuando se le preguntó sobre la enfermedad, Tsunade dijo que tenía que realizar más pruebas a Itachi para verificar y encontrar la causa y la consecuencia. La médica Okage entendió la preocupación de Sasuke, ya que, según los Uchiha, Sasuke también había desarrollado sus ojos al nivel de Itachi. Por lo tanto, se preguntó si lo que sufría Itachi se debía al manje Kyo Sharingan. Tsunade prometió averiguar más, pero informó que simplemente no podía realizar el análisis como lo haría con cualquier otro, por temor a plantear demasiadas preguntas que no quería responder en este momento. Shizune encontró la solución instalando el equipo dentro de una de las habitaciones proporcionadas por el complejo Uchiha vacío. Con eso fuera del camino, los preparativos finales fueron tarea de Shikaku. Los equipos ya estaban acostumbrados entre sí, por lo que ahora solo era cuestión de colocar al equipo correcto contra el enemigo correcto. El jefe del clan Nara había reunido toda la información posible manejada por Kumo y Shuna. Su trabajo se centró en analizar a los miembros de la organización y enumerar tanto sus fortalezas como sus debilidades conocidas. La última parte fue fácilmente la más difícil. Como todos ellos eran ninjas de rango S, simplemente tenían muy pocas debilidades o al menos ninguna que la alianza pudiera aprovechar con la suficiente facilidad para matarlos. Shikaku llamó a su hijo para el trabajo. Shikamaru heredó la mayor parte del intelecto de su padre, y solo necesitaba experiencia para volverse como su padre. Juntos podrían reunir tanta información como fuera posible sobre el enemigo, con la esperanza de que la alianza ganara al final. Si no, al menos podrían debilitar al enemigo para que los kages pudieran moverse y lidiar con la organización por última vez. Esta era la última opción, pero la lógica dictaba que era necesario un plan B. Con Naruto. Naruto detuvo rápidamente la espada de Sasuke con su bastón y se movió para golpear el hombro de Sasuke, pero Sasuke lo evadió y se movió para atacar, pero no logró asestarle un golpe. Después de encargarse de todo, Sasuke deseó pelear con Naruto una vez más, esta vez limitado solo a habilidades físicas. Sin embargo, Sasuke se dio cuenta de que la habilidad de Naruto con su arma estaba a la par con su propia habilidad con la espada agregada por el Sharingan. Naruto atacaría ya posicionándose para la defensa. El arma de Naruto también era un trabajo. No importaba cuánta fuerza usara Sasuke, el bastón de Naruto no se rompería. La peor parte era que su oponente podía atacar con ambas partes del bastón, lo que obligaba a Sasuke a mantener los ojos bien abiertos para detectar movimientos poco ortodoxos. El combate se prolongó durante media hora, antes de que Sasuke se detuviera de repente. Naruto miró a su ex compañero de equipo por un rato, esperando algún tipo de engaño, pero Sasuke simplemente devolvió su espada dentro de su vaina, mientras miraba a Naruto como si estuviera evaluando al rubio. No te ofendas, Sasuke, pero yo no soy así, dijo Naruto con una sonrisa burlona en su rostro al ver la expresión de enojo de Sasuke ante la acusación. Naruto solo se encogió de hombros. No sé si te interesan las mujeres, ya que nunca has demostrado nada. No seas ridículo. Lo digo en serio, cuando éramos compañeros de equipo, podrías haber elegido a cualquier chica para que estuviera contigo. En cambio, evitabas a todas como a una plaga. Ahora que lo pienso, tiene sentido. Sasuke frunció aún más el ceño cuando Naruto colocó una mano debajo de su barbilla, reflexionando. La preocupación inicial de Sasuke era cómo Naruto se comparaba con él en cuanto a las artes shinobi, pero cuando Naruto lo irritaba, simplemente se daba la vuelta y se marchaba, sin interés alguno. Puede que haya mejorado mucho, pero Naruto siempre encontraba algo de lo que burlarse. Aún así, a Sasuke le inquietaba que Naruto pudiera ser tan bueno. El entrenamiento de Sasuke no se limitaba solo a su propia fuerza y velocidad. El segundo al mando de Orochimaru, Kabuto, tiene acceso a una gran cantidad de sustancias químicas que aumentarían el potencial del cuerpo humano. La velocidad de Sasuke era un subproducto de su propio entrenamiento ayudado por la destreza de Kabuto. Sasuke, por supuesto, no podía saber que la increíble reserva de chakra de Naruto le permitía utilizar métodos de entrenamiento más extremos. Aunque Sasuke entrenó intensamente durante tres años, Naruto podía decir que entrenó al menos cuatro, si no cinco veces, más que Sasuke, utilizando sus clones. Además, si Sasuke creyera lo que le decían sus ojos, las reservas de chakra de Naruto solo se habían vuelto más grandes. ¿Hay algo en tu mente que te hace estar ahí parado sin decir nada? Una vez más, Sasuke dejó de pensar y simplemente se dio la vuelta y se alejó. Naruto vio que el escuadrón Anbu también abandonaba el área. ¿Disfrutas tanto irritándolo? Naruto sonrió mientras su novia se materializaba detrás de él. Mentiría si dijera que no. Extraño un poco jugar con él, eso es todo. Naruto se giró para mirar a la máscara de gato. ¿Sigues de servicio? Yurugao inclinó la cabeza en señal de pregunta, antes de sonreír por la forma en que estaba posicionado Naruto. Sí, lo soy. Pero eso no significa que no pueda borrar esa sonrisa de tu cara, dijo Yurugao, antes de sacar su ninjato de su vaina. Con Sasuke. Mientras caminaba hacia el complejo Uchiha, Sasuke reflexionó tranquilamente sobre los acontecimientos hasta el momento. El ocaje le prohibió poner un pie cerca de las áreas más pobladas, pero dicha prohibición no era necesaria. En realidad, ansiaba cero interacción con los demás. Pensó en muchas cosas. Pensó en su familia. Pensó en su hermano y en las razones detrás de cada elección que Itachi hizo a lo largo de su vida. Desde que Sasuke podía recordar, Itachi era su modelo a seguir, su ídolo. Era interesante que pensara mejor de Itachi que de su propio padre. Uchiha Fugaku era el jefe del clan Uchiha cuando nació Sasuke. Sasuke rara vez vio a su padre hacer algo más que enseñarle la gran técnica de la bola de fuego hace 10 años. Por lo tanto, sus ojos solo se posaron en Itachi mientras su hermano mayor demostraba una y otra vez porque todos lo consideraban un prodigio. Su hermano sabía todo sobre todo y lo que irritaba a Sasuke era que Itachi siempre hacía que todo pareciera tan fácil. Irritaba aún más a Sasuke cuando lo intentaba y fallaba miserablemente. Por encima de todo, Itachi era el único en el clan, aparte de la madre de Sasuke, que lo trataba como a un familiar. Su padre solo tenía ojos para sus habilidades como shinobi. Sus primos siempre venían y le hablaban de lo afortunado que era Sasuke de ser el hijo de Fugaku y el hermano de Itachi. Fue en parte por lo amable que era Itachi que Sasuke no podía creer porque Itachi caminaba por el camino que él mismo había creado. Sasuke miró hacia arriba para ver a su antiguo sensei Kakashi colgando de un árbol mientras leía su libro naranja como de costumbre. Sasuke siguió caminando mientras pasaba junto a Kakashi. ¿Pareces pensativo sobre algo? Sasuke se detuvo para dirigirse al Hounin de cabello gris. Su antiguo sensei no había cambiado ni un poco, siempre lucía aburrido ante todo lo que lo rodeaba. Sí, estaba disfrutando de un tiempo a solas hasta que alguien decidió arruinarlo. Kakashi simplemente sonrió ante el comentario y guardó su libro dentro del bolsillo de su pantalón, antes de acercarse a su antiguo alumno. Kakashi siempre se enorgullecía de captar las expresiones faciales. Todos los usuarios de doujutsu lo hacían en realidad. Sasuke estaba mirando al suelo todo el tiempo. No hay nada de lo que debas preocuparte, Kakashi. Incluso si sensei sabía que esa declaración era falsa, sabía que el estudiante no la compartiría con él. Sasuke nunca se molestó en abrirse a Kakashi en el pasado, por lo que ni siquiera consideraría la posibilidad ahora que tenía más tiempo para reflexionar sobre los eventos de su vida. Sin embargo, Kakashi no le dio mucha importancia. Como quieras, aunque esperaba repasar una cosa o dos sobre Itachi que pudieran aclarar tu mente un poco. Sasuke miró a Kakashi con veneno, pero el sensei simplemente se encogió de hombros. Kakashi agarró su libro una vez más y se alejó, solo para detenerse cuando Sasuke lo llamó. ¿Qué es lo que quieres decir? Kakashi cerró el libro y colocó ambas manos dentro de su bolsillo mientras se dirigía a Sasuke. Tenía la esperanza de que ya te hubieras dado cuenta de esto, pero supongo que tu mente estaba nublada por el engaño de tu hermano. Sasuke entrecerró los ojos al ver cómo describía el hombre las acciones de Itachi hasta el momento. Engaño. La herramienta más poderosa de un shinobi destinada a desviar la atención. El acto de hacer creer deliberadamente a alguien algo falso como si fuera verdad. Sasuke sabía que lo que Itachi hizo no estaba lejos de esa simple palabra, engaño. Sin embargo, no sabía por qué. Itachi me explicó la verdad, lo que no me explicó fue la razón detrás de todo. Kakashi asintió, aceptando la razón de Sasuke. Bueno, entonces realmente quieres escuchar lo que tengo que decirte. Sasuke miró con sospecha a su antiguo sensei, preguntándose qué sabía Kakashi sobre su hermano que aún no había revelado. Ubicación desconocida. Sus reuniones siempre se llevaban a cabo en lugares apartados y abiertos donde podían esconderse de todos y continuar con su ocupación. Extraer los bijulú de los hinchururiki. Sin embargo, en ese momento, la organización Akatsuki se enfrentaba a un tipo diferente de situación que ninguno de los miembros preveía. La simple idea de que más de dos aldeas se unieran, aunque fuera por un objetivo específico, era algo inaudito. Claro, hubo varias ocasiones en el pasado en las que dos aldeas se unieron para librarse conjuntamente de una tercera aldea. Konoha fue bombardeada constantemente por Kumogakure, Iwagakure, Tsunagakure y Kirigakure en las últimas tres grandes guerras ninja. Nunca hubo un momento en el que tres grandes aldeas ninja formarán una alianza. Simplemente había demasiada sangre entre ellos para que algo funcionara correctamente. Cuando Zetsu comunicó sus hallazgos, el líder de la organización, Pain, se mostró escéptico. Sin embargo, al ver que todos los bijulú restantes ahora están reunidos en Konoha, el líder no pudo encontrar nada que refutar. Inicialmente, Pain pensó en ir a Konoha y capturarlos a todos. Sin embargo, el hombre no estaba lo suficientemente loco como para creerse capaz de lidiar con cuatro Hinchuriki, tres Kage y toda la fuerza de Konoha por sí solo. Sin embargo, si toda la organización hiciera un movimiento, sus probabilidades mejorarían enormemente. Entonces, de pie en el medio de la cueva oscura, Pain y Conan esperaron mientras sus compañeros venían de varias direcciones a la vez. Ida ni Kakuzu vinieron del este. Deidara y Tobi aparecieron desde el oeste con Tobi presentándose a su manera tonta, lo que hizo que Deidara le gruñera. Zetsu se materializó desde debajo del suelo y Kisame apareció desde dentro de un Shunshin de agua. Desde que Itachi fue asesinado por Sasuke, la organización no tuvo un reemplazo adecuado para convertirse en el compañero de Kisame. Kisame nunca fue de los que trabajaban con un compañero. Aunque disfrutaba de sus conversaciones con Itachi, nunca hubo una ocasión en la que unieran fuerzas contra un enemigo. Siguieron un par de segundos de silencio antes de que Pain comenzara la reunión. Hasta ahora hemos logrado capturar a cinco de los nueve Bijulu en total. Sin embargo, los Hinchuriki y Chibi, Nibi, Achibi y Kyuubi han eludido nuestra captura hasta ahora. Pain comenzó a suponer su situación. El maldito Hinchuriki del Kyuubi arruinó la captura del Ichibi. Ese maldito mocoso recibirá una pieza de muerte pronto. No era ningún secreto lo enojado que estaba Didara con Naruto por derrotarlo por completo y aún así poder derrotar a Sasori usando el Chakra del Zorro. De hecho, el repentino aumento de habilidad y destreza del Hinchuriki del Kyuubi con el Chakra del Zorro tomó a todos por sorpresa. Hace tres años, Uzumaki Naruto era lo suficientemente descarado, estúpido e hiperactivo como para ser atrapado fácilmente en una trampa. De hecho, cuando la organización comenzó a cazar al Hinchuriki, se decidió que Naruto sería su presa más fácil. El Sandaime Okage hizo un gran favor al no permitir que nadie entrenara al niño para que se convirtiera en un arma para la aldea. Konoha también jugó en nuestra contra al capturar al Nibi Hinchuriki. El Raikage no se daría cuenta de nuestra presencia lo suficientemente rápido como para detener la captura, afirmó Kakuzu, ganándose varios asentimientos. Ahora la aldea oculta en las hojas ha logrado una hazaña imposible, convencer a Suna y Kumogakure de unir fuerzas contra Akatsuki. La reunión cayó en un profundo y temido silencio, ya que la voz que hizo la declaración final no vino de ninguno de ellos. Deidara miró a su tonto compañero y casi saltó del suelo cuando la postura de Tobi cambió por completo. Kisame miró con expresión asesina hacia la dirección de la voz, ya que recordó que pertenecía al Sandaime Mizukage. Kakuzu y Idan también entrecerraron las cejas hacia la dirección específica. Todos miraron a Tobi, todos despistados excepto Pain y Conan, quienes ya sabían sobre la verdadera identidad de Tobi, pero no sabían que el hombre se la revelaría a los demás. Es un placer conocerlos a todos dijo Tobi, justo cuando apareció el ojo Sharingan derecho. ¿Madara? Conan murmuró sorprendida. Uh, este mundo está lleno de mentiras y engaños. Has engañado a todos aquí durante tanto tiempo. Ciertamente no has cambiado ni un poco, Sandaime Mizukage-sama. Ahora Kakuzu entrecerró los ojos hacia Kisame. El hombre tenía contactos en el mercado negro y, por lo tanto, conocía los rumores que precedieron a la guerra civil en Kirigakure. Incluso sabía que Sambi, Hinchuriki y Yondaime Mizukage estaban siendo controlados por alguien poderoso todo el tiempo. Al ser un mercenario, Kakuzu no tenía ningún problema con nada siempre que dichos problemas no afectaran sus recompensas. Después de todo, estaba allí por el dinero. Kakuzu también era considerado un individuo con mucha experiencia y, por lo tanto, no necesitó mucho tiempo para llegar a una conclusión vital. Se hizo evidente cuando escuchó el nombre del hombre y vio el ojo Sharingan. Supongo que tú organizaste toda esta organización desde las sombras entonces. La risa divertida y controlada de Tobi puso a todos nerviosos. Su sola presencia puso nerviosos a todos. Incluso Pain parecía intimidado por la presencia del hombre y eso era decir algo. Ciertamente es agradable verte una vez más, Kisame. Tus palabras son halagadoras. Y tienes razón, Kakuzu-san. He estado dirigiendo esta organización desde las sombras desde el principio. Sin embargo, sería negligente de mi parte suponer que todos ustedes se sienten traicionados por seguir el supuesto liderazgo de Pain. En circunstancias normales, no sentiría la necesidad de revelar mi verdadera identidad. Sin embargo, los acontecimientos cambiaron mi esfuerzo inicial. Konoha y, en particular, los Hinchuriki del Kyuubi jugaron un papel importante en cambiar el curso normal de nuestro plan. Ahora, la alianza de las tres aldeas logró unir a sus luchadores más fuertes seguidos por los cuatro Hinchuriki restantes para enfrentarse a Akatsuki. Hiraiya de los Sanin y Ataquenoka casi están entre ellos. Deidara y Idan, siendo los miembros más hiperactivos de la organización, expresaron su descontento por recibir órdenes de un Uchiha. Kakuzu y Kisame, aunque compartían su protesta, no la expresaron. Fueron lo suficientemente inteligentes como para no presionar directamente a Uchiha Madara para que hiciera nada. También fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que no seguir al hombre ahora estaba fuera de cuestión. Al final, sin embargo, tanto Kakuzu como Kisame pensaron que las siguientes peleas serían ventajosas para ellos. Kakuzu podría recibir las recompensas y Kisame se enfrentaría a oponentes poderosos para satisfacer su deseo de batalla. ¿Crees que deberíamos unir fuerzas contra ellos y marchar hacia Konoha? Fue Conan quien preguntó, ganándose un asentimiento de Uchiha enmascarado. Si bien es cierto que Suna y Kumo tienen a sus Shinobi más poderosos estacionados en Konoha, el hecho es que los Hinchuriki restantes están todos reunidos en un solo lugar, lo que nos facilita capturar a todos los Hinchuriki de una vez por todas. Me imagino que algunos de ustedes no desean permanecer leales a Akatsuki, así que aquellos que no deseen permanecer, pueden marcharse. Ser criminales de rango S les había dado a todos los miembros de Akatsuki algún tipo de clarividencia cuando se trata de sentir el peligro, o al menos un nivel de peligro muy por encima del que están acostumbrados. Simplemente creer que podían alejarse de Akatsuki sin ningún tipo de castigo era ridículo. También creer que no les cortarían la cabeza después de hacerlo era aún más ridículo e incluso risible. Como si no nos matara si esa fuera nuestra decisión. Resopló Kakuzu, ganándose una risa burlona de Tobi. Realmente podía ver que Kakuzu se sentía insultado. De hecho, ese sería el castigo, pero nunca dije nada sobre la prohibición, ¿verdad? Esta vez todos soltaron un bufido de burla. Ataquen cuando menos lo esperan, en lugar de permitirles venir preparados contra nosotros dijo Tobi antes de desaparecer dentro de su propio ninjutsu espacio temporal frente a todos. El resto de los miembros se quedaron allí estupefactos, ya que nunca en sus imaginaciones más salvajes podrían creer que el payaso Tobi era de hecho el líder de la sombra de la organización. El nombre Uchiha Madara era conocido por la mayoría como una leyenda, pero solo Kakuzu podía decir con certeza lo que era enfrentarse a un hombre así, ya que era el mayor del grupo. El ex ninja de Takigakure no estaba sorprendido de que el hombre estuviera vivo, porque también había encontrado una forma de vencer a la muerte, incluso si dicho método implicaba quitarle la vida a otros. En el país del fuego. Todos los miembros de Akatsuki, excepto Tobi, caminaban tranquilamente hacia los campos verdes del país del fuego, en dirección directa a Konoha. Zetsu estaba bajo tierra, trabajando su magia sensorial rastreando a cualquier shinobi cercano que pudiera advertir de su presencia con anticipación. No había ninguna duda en sus mentes de que nadie podría detectarlos sin que ninguno de los shinobi de rango S lo supiera de antemano y se ocupara de la amenaza de manera apropiada, pero necesitaban tomar a Konoha por sorpresa. La ausencia de su líder de la sombra era un poco desconcertante para el grupo, pero nadie se atrevió a cuestionar a Pain sobre todo este lío. Líder o no, Pain era el más fuerte de todos y poseedor del legendario Dohutsu. El hecho de que su poder completo siguiera siendo un misterio para todos solo alimenta la incertidumbre de la organización sobre cuáles eran exactamente sus habilidades. Por supuesto, uno del grupo tenía que actuar de manera estúpida y ese era Idan. Oye, líder Sama, ¿qué pasa aquí, eh? Si en realidad eres nuestro líder. Todos se detuvieron y miraron al tonto. Idan, cállate, Kakuzu entrecerró los ojos hacia su compañero, mientras cuestionaba la estupidez del hombre. No, no voy a callarte, Kakuzu. No sé quién diablos te nombró líder, solo por esos estúpidos ojos. Pain miró al miembro de cabello plateado con rostro estoico. Me cuestionas, creyendo que no importa lo que haga, no podría matarte. ¿Pero qué tal si tu alma alguna vez deja tu cuerpo? Idan se sobresaltó de inmediato cuando Pain concentró su medida de intención asesina agregada por el Rinnegan. Quitar el alma de alguien era algo bastante inaudito en el mundo shinobi, pero Idan no podía creer que Pain solo estuviera zanfarroneando. Gracias a sus sacrificios, el cuerpo de Idan alcanzó la inmortalidad. No sabía qué pasaría si su alma se separaba de su cuerpo. Pain simplemente siguió caminando hacia su destino mientras el grupo lo seguía, con la excepción de Idan, que no podía dejar de temblar ante la repentina posibilidad de ser asesinado. Definitivamente no era una buena sensación para alguien que se consideraba inmortal. Mientras el grupo Akatsuki se aventuraba bajo los bosques que rodeaban con Oagakure, ninguno de ellos notó un pequeño sapo azul que vestía un chaleco rojo y gafas. El pequeño anfibio realizó unos sellos manuales inmediatamente antes de golpear ambas manos contra el suelo. Los miembros de Akatsuki se sobresaltaron por el humo repentino, ya que Zetsu no estaba a la vista ni se sentía por ningún lado. De repente, un sapo rojo de 15 metros que vestía un kimono azul apareció frente a los miembros de Akatsuki, antes de que Gamabunta abriera la boca. Desde adentro, los tres equipos de la alianza cargaron y se posicionaron frente a su enemigo. Los ninjas de Konoha sonreían porque su plan funcionó al final. Permitir que estos tipos invadieran Konoha sin duda resultaría en una destrucción total. Al menos, ahora, podían luchar de frente, sabiendo que Konoha y sus ciudadanos no sufrirían daños. El resto de la alianza simplemente no tenía la misma preocupación. Parece que la preocupación de Shikamaru resultó ser válida, ¿eh? Naruto se volvió hacia Jiraiya, quien asintió. En una de las reuniones, Shikamaru teorizó que no había nada que impidiera que Akatsuki atacara la aldea, ya que la alianza terminó reuniendo a los Hinchuriki restantes en un solo lugar, lo que hizo más fácil capturarlos. Entonces, Jiraiya conversó con los sapos para que pudieran formar un anillo alrededor de los bosques de la aldea para anticipar sus movimientos y convocar a los equipos directamente al lugar. Funcionó de maravilla. Todo lo que tenían que hacer ahora era lidiar con los criminales de rango S para siempre. Personalmente, fue la parte favorita del plan de Jiraiya y Naruto. El sapo gigante asintió, antes de tomar tanto aire como pudo. Lanzó una gigantesca bola de agua al grupo Akatsuki, obligándolos a todos a dispersarse. Gamabunta incluso agregó otro ataque y cargó con su espada. Los equipos pronto lo siguieron, cada uno eligiendo su objetivo. Se decidió que el equipo de Jiraiya elegiría a los miembros de los que no sabían casi nada. Al ser el miembro más fuerte del grupo, estaría mejor equipado para manejar sorpresas que el resto. Con su trabajo hecho, Gamabunta se fue. El equipo de Jiraiya se paró en el centro, enfrentándose a Pain y Conan. El equipo de Gaara se enfrentó a Idan y Kakuzu. El equipo Darui se enfrentó a Deidara y Kisame. Equipo Jiraiya. Con el plan cumplido, Jiraiya y su equipo se pararon frente a Pain y Conan. Para Naruto y el resto, Jiraiya parecía concentrado en la batalla que se avecinaba. Sin embargo, el hombre estaba increíblemente perplejo por lo que oh, en realidad, ¿quién estaba frente a él? Jiraiya sabía que no le habían lanzado ningún genjutsu, por lo que eso significaba que estos dos a quienes creía muertos, ahora se enfrentaban a él en combate abierto. Jiraiya no pudo evitar recordar sus felices recuerdos con los tres huérfanos que encontró justo después de la pelea de los Sanen contra Anzola Salamandra hace mucho tiempo. Imaginar a esos tres como responsables del caos que surgió en las naciones elementales le trajo vergüenza. Pensó que los había entrenado mejor que esto. Ha pasado demasiado tiempo, ¿no es así, Jiraiya-sensei? Saludó Pain, ganándose un gruñido del Sanen y una mirada interrogativa dirigida a él por parte de Naruto y los demás. ¿De qué está hablando ese hombre? Jiraiya ignoró la pregunta de Naruto, ya que necesitaba respuestas en ese momento. El hombre que tenía frente a él era similar al huérfano mayor Yaiko, pero los ojos con Rinnegan eran una sorpresa. Hasta donde recordaba, solo Nagato tenía el Rinnegan. Yaiko, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Qué pasó con ustedes tres después de que me fui? Conan y Pain siguieron mirando a su antiguo sensei con apatía, aunque ninguno de los dos disfrutaba escuchar el nombre de su mejor amigo barra amante. Yaiko ya no está, Jiraiya-sensei. Jiraiya entrecerró los ojos ante la información. No debería ser posible, ya que ese hombre no podía ser Nagato. La apariencia de Nagato era muy diferente. Luego Jiraiya se volvió hacia el resto mientras esperaban una explicación. Cuando la segunda gran guerra ninja estaba en pleno apogeo, Amegakure era el centro de la guerra, ya que el país compartía fronteras con los países del fuego, la tierra y el viento. Por lo tanto, más que nada, el país de la lluvia se convirtió en el escenario de la batalla. En ese momento, el líder de Ame, Anzora Salamandra, logró expulsar a todos de su país, incluido el san informado por mi, Orochimaru y Tsunade. Kazetaka ya sintió mientras recordaba que era solo un chunin en ese momento. En ese momento, los tres no pudimos vencer a Anzo, así que escapamos. Logramos encontrar un escondite para descansar y luego regresar a Konoha, cuando encontré a tres niños escondidos de nosotros. En ese momento, a Tsunade no le importaba ni Orochimaru en realidad quería matarlos, pero creí que sería mejor darles algo de entrenamiento para que pudieran protegerse mejor en un entorno tan peligroso. Me quedé con ellos y los entrené durante un par de años antes de irme. No he vuelto a saber de ellos y, de hecho, había escuchado rumores de que los habían asesinado. Dos de esos niños están parados frente a nosotros ahora mismo. Uno de ellos tiene el Rinnegan y la mujer posee un linaje de manipulación de papel. La mitad de Jirai ya estaba en conflicto sobre compartir esta información contra los tres huérfanos a los que se esforzó por ayudar. Sin embargo, esos tres huérfanos ahora eran los líderes de la organización que amenazaba con matar a su aijado y destruir todas las naciones elementales. Naruto siguió mirando a los enemigos e intentó imaginar alguna similitud con él. Por lo general, quienes habían sido entrenados por el mismo hombre tenían objetivos y una forma de pensar similares. Esa fue la lógica de ser elegido por los Gamma Sanin. El hombre no perdería su tiempo entrenando a alguien que no compartiera su visión de las cosas. No deseo extender esto más de lo que ya lo hicimos, Jiraiya-sensei. Entréguenos a los Hinchuriki y no mataré a ninguno de ustedes. El equipo entrecerró los ojos ante la amenaza. El equipo vio el cuerpo de Conan transformarse en un montón de papel, antes de cargar directamente hacia ellos. Inmediatamente, Kazetaka y dio un paso atrás mientras los otros cuatro realizaban sellos manuales. Hyukaze y Naruto proporcionaron el viento mientras Sasuke y Hiraiya reunieron aire dentro de sus pulmones para la gran técnica de bola de fuego. Todo el papel se quemó de inmediato, pero la técnica de fuego inducido por el viento aún tenía suficiente fuerza y velocidad. El ninjutsu combinado alcanzó a Pain, quien simplemente se quedó allí inmóvil. Pain levantó su mano derecha, antes de que una fuerza desconocida repeliera el ninjutsu combinado como si no fuera nada. Inmediatamente después, Conan emergió a su lado ligeramente quemado, pero por lo demás bien. Hiraiya y los demás siguieron mirando al usuario del Rinnegan, preguntándose cómo se las arreglaba para repeler un ninjutsu combinado con tanta facilidad. Cualquier esfuerzo de tu parte es inútil contra un dios. Para demostrar su punto, Pain levantó su pierna derecha y pateó a Kazetaka justo en el pecho. El Hounin de Suna intentó usar un genjutsu de invisibilidad para acercarse al enemigo. Kazetaka salió volando hacia su equipo, sin aire y sangrando por la boca. El usuario de genjutsu fue asegurado por Hyukaze y Naruto, mientras que Hiraiya se centró en el enemigo. Contra un dojutsu, el genjutsu es prácticamente inútil. El intento de Kazetaka se debió a que el hombre se colocó detrás de la vista del enemigo, lo que significa que Pain también tenía capacidades sensoriales. Sin embargo, el Rinnegan seguía siendo un misterio. Hiraiya solo podía teorizar al respecto. En este momento, el peor enemigo era sin duda Nagato. Tenía la sensación de que Conan podría ser fácilmente derrotada por Sasuke y Naruto. En este momento, era mejor acabar con la oposición en lugar de enfrentarse a Pain por completo. Naruto, Sasuke, tenemos que derrotar a Conan. ¿Ustedes se encargarán de ella? Los dos jóvenes del grupo asintieron, antes de mirarse el uno al otro con una sonrisa burlancia. Estamos en ello. Respondió Naruto, ganándose un asentimiento de Hiraiya, quien realizó sellos manuales, mientras al mismo tiempo asentía hacia Hyukaze en busca de ayuda. Katon Karyu Wendan, liberación de fuego. Técnica de proyectil de llama de dragón de fuego. Futon Kamaitachi, liberación del viento. Técnica del torbellino cortante. Las dos técnicas combinadas apuntaban a Conan. Naruto y Sasuke ya se estaban moviendo, ya que tenían que aprovechar la oportunidad y dividir a los enemigos. Sasuke avanzaba con su Sharingan en llamas. El ninjutsu combinado pronto fue detenido por Pain, usando el mismo método que antes. Sin embargo, el humo generado por la técnica de Hiraiya fue suficiente para nublar su vista por un breve momento. Naruto y Sasuke emergieron rápidamente del humo y Sasuke pateó a Conan lejos del grupo, mientras Naruto vigilaba a Pain para ver si atacaba la espalda de Sasuke. Como esperaba, una varilla de metal emergió de la mano de Pain y con ella, Pain se movió para golpear a Naruto. Antes de que la varilla pudiera perforar el corazón de Naruto, cuatro cadenas de chakra brotaron de su espalda, deteniendo la varilla y atacando a Pain. El usuario de Rinnegan las esquivó todas sin esfuerzo cuando Hiraiya apareció frente a él con su Rasengan, lo que obligó a Pain a alejar su atención de Naruto, quien desapareció hacia la posición de Sasuke. Naruto y Sasuke contra Conan. Tan pronto como Naruto llegó a la posición de Sasuke, se sorprendió al ver que Sasuke y Conan ya estaban enfrascados en un combate cuerpo a cuerpo. Naruto podía dar fe de que el linaje de papel de Conan era bastante temible. Aparentemente, el papel podía doblarse en afilados shuriken e incluso bombas de papel. Sasuke parecía estar luchando mientras cortaba cada trozo de papel que se le acercaba con su espada. Algunos de ellos lo atravesaron y le causaron algunos moretones a lo largo del brazo. Naruto tuvo que moverse rápidamente y ayudarlo. En un movimiento rápido, Naruto apareció detrás de Sasuke y realizó una rápida sucesión de sellos manuales. Necesitaba detener el aluvión de ataques. Suiton sui jinete, liberación de agua. Técnica de pared de agua. La aparición repentina de la pared de agua obligó a detener el ataque de papel de Conan y le dio a Sasuke algo de espacio para respirar. ¿Por qué tardaste tanto? Sasuke se puso en posición mientras miraba a Naruto con los ojos entrecerrados. El otro tipo me atacó, mientras que tú la atacaste a ella. Tuve que defenderme. ¿Puedes ver dónde está? Tengo que dirigir el agua. Sasuke asintió y enfocó su sharingan más allá del ninjutsu de agua para detectar su posición. Naruto ya estaba moldeando algunas señales más con las manos cuando Sasuke le señaló la dirección correcta. La pared de agua se transformó en un dragón gigante, antes de atacar a Conan. Suiton sui yuki ban no jutsu, liberación de agua. Técnica del colmillo del dragón de agua. La mujer usó rápidamente su linaje para evadir la técnica, sin embargo, y se movió para otro ataque con su linaje de papel. Sin embargo, Sasuke estaba preparado y exhaló una gran bola de fuego directamente hacia el lugar donde estaban reunidos los papeles. El papel se dispersó en direcciones aleatorias, de repente, antes de materializarse en otra posición. Reformada, Conan miró a sus oponentes. Podía darse de su trabajo en equipo y era algo que Akatsuki no esperaba. Sasuke se volvió rebelde hace mucho tiempo. No deberían haber tenido el tiempo para entrenar ese trabajo en equipo como hace solo unos días, eran enemigos acérrimos. Mientras tanto, Naruto y Sasuke la miraron con el ceño fruncido. ¿Puedes ver alguna debilidad, Sasuke? Sasuke negó con la cabeza mientras observaba a la mujer con su Sharingan. Ninguna hasta ahora, puede usar su linaje para evadir cualquiera de nuestros ninjutsu. Acercarse tampoco es una opción, ya que puede usar su linaje y transformarse en papel. Naruto frunció el ceño ante la información, o la falta de ella, para el caso. Hasta ahora, a pesar de tener una ventaja numérica contra ella, Conan tenía la ventaja de un linaje desconocido que podía usar para evadir ataques y atacar desde larga distancia. También era lo suficientemente rápida como para evitar recibir un golpe directo de su ninjutsu. Cualquier planificación de su parte tendría que esperar mientras Conan se movía para atacarlos una vez más. Vieron que el papel de repente formaba dos alas separadas en su espalda, lo que le valió un gruñido de Sasuke por la obvia desventaja. La mujer podía volar. De repente, las alas apuntaron hacia ellos, antes de que cada uno enviara una nueva andanada de papeles hacia ellos. El Sharingan de Sasuke pudo ver que los papeles eran en realidad fórmulas de sellos. Malditas bombas de papel. Naruto miró a Sasuke con sorpresa, antes de que el ataque diera en el blanco. El papel cayó al suelo y provocó una gran explosión. Por un momento, Conan creyó que su ataque era suficiente. Sin embargo, se sorprendió cuando una columna de agua se elevó del humo, antes de que se formara una ola, que cargó directamente hacia ella a gran velocidad. Conan se sorprendió con el movimiento repentino, pero logró escapar de la técnica. Suiton Suisoa, liberación de agua. Técnica de destrucción por colisión de agua. Gracias a Dios por tomarme el tiempo y entrenar esta técnica. Si me preguntas, es bastante exigente con el chakra. Sasuke siguió mirando a Naruto y se sorprendió por la cantidad de chakra que acababa de usar su compañero de equipo. La cantidad era simplemente ridícula. En pocas palabras, era tanto como todo su suministro de chakra y Naruto no se veía diferente después. Naruto se volvió hacia Sasuke. En uno de mis periodos de relajación, decidí comprobar algunas técnicas y encontré un pergamino sobre las técnicas de Suiton del Nigaime Okage. Esa era una de ellas, aunque el viejo bastardo podía usar técnicas de agua sin ninguna fuente de agua cercana y el doble de grande. Naruto sonrió todo el tiempo y Sasuke se inquietó. Sin embargo, decidió molestar a Naruto al respecto más tarde. ¿Tienes algo que podamos usar contra ella? Negó Naruto con la cabeza, luciendo preocupado antes de recordar algo sobre el Sharingan, o más bien el Sharingan de Itachi. Puede que haya pensado en algo, pero me temo que no te gustará oírlo. Sasuke miró a Naruto por el rabillo del ojo, antes de que Naruto soltara su idea. ¿Qué tan bueno eres lanzando Genjutsu con solo mirar al enemigo? ¿Cómo solía hacerlo tu hermano? De inmediato, Sasuke se arrepintió de haber permitido que Naruto dijera lo que pensaba. Sin embargo, ahora no era el momento de gritarle a Naruto por su comentario. El maldito enemigo podría convertirlos en alfileteros para prácticas de tiro. Explica, Naruto pudo ver que Sasuke estaba rechinando los dientes y sonrió. Si pudieras atraparla con un Genjutsu por unos segundos, podría alcanzar su posición y asestarle el golpe mortal. Sasuke asintió con una sonrisa ante la idea de Naruto. Aún no había probado la habilidad del Tsukuyomi, pero usar el Genjutsu ocular era una de las muchas habilidades conocidas de Luchia. ¿Quién habría pensado que un Dobe como tú podría idear semejante plan? Naruto sonrió, pero no dijo nada mientras observaba a Conan dirigir su cuerpo hacia el suelo. Intentaré detener su vuelo durante un par de segundos. Tienes ese tiempo para usarlo. Sasuke asintió cuando sus ojos captaron a la kunoichi y usuaria de papel descendiendo hacia ellos a gran velocidad. En cuestión de segundos, Conan estaba sobre Naruto antes de que ella colocara ambas alas en posición de apuñalar. Sasuke observó todo con su Mangekyou Sharingan y se preguntó qué haría Naruto para detenerla. Sus ojos se abrieron en proporciones imposibles cuando una repentina corriente de viento se erigió alrededor de Naruto como si el hombre controlara la fuerza de la naturaleza misma. Si Sasuke no estuviera enfrentando una batalla tan peligrosa, se habría dado un puñetazo en la cara por no ver que la usaban contra él. Inmediatamente, usando su Mangekyou Sharingan, Sasuke miró directamente a los ojos de Conan, obligándola a someterse justo cuando Naruto dejó de usar su técnica de barbara de viento. Sin perder tiempo, cuatro cadenas de chakra salieron de la espalda de Naruto y se dirigieron directamente hacia el pecho ahora expuesto de Conan. Ella logró disipar la ilusión lo suficientemente rápido, pero no fue lo suficientemente rápido como para evitar que las cadenas la atravesaran en cuatro áreas diferentes y vitales alrededor de su cuerpo. Con Jiraiya. Jiraiya creía que sus posibilidades mejorarían una vez que los chicos se llevarán a Conan lejos de ellos. Sabía que la mujer prefería los ataques de largo alcance y jugaba el estilo de apoyo, lo que significaba que él y el resto del equipo se enfrentarían al Rinnegan, así como a sus ataques de papel. Con ella ocupada en otra parte, podía lidiar con Pain y Pain solo. Sin embargo, lo que él creía que era una ventaja resultó ser al revés. Comenzó con Hyukaze actuando precipitadamente y siendo víctima de las barras de metal del enemigo. El otro shinobi de la arena logró sacarla del camino original, por lo que Pain solo le atravesó el estómago en lugar del corazón. Sin embargo, la mujer no podría luchar ahora. Jiraiya intentó apresurarse cuando el enemigo estaba ocupado con los demás, pero Pain fue rápido. Usó la misma fuerza para repeler el ninjutsu, pero el sanin vio la mano extendida y se apartó del camino, antes de participar en el taijutsu. Pain fue golpeado por la patada de Jiraiya seguida de un Rasengan, pero Pain esquivó la bola de chakra y atacó a Jiraiya con su vara de metal. El sanin evadió rápidamente los ataques hasta que vio a Kacetaka y aparecer detrás del enemigo y realizar sellos de mano. Dotondor Jusou, liberación de la tierra. Técnica de lanzas de ascenso a la tierra. Pain rápidamente saltó lejos de las lanzas y usó su fuerza de repulsión tanto en Jiraiya como en Kacetaka y, impulsándolos lejos. Jiraiya rápidamente invocó un sapo para atraparlo en el aire, pero Kacetaka y no tuvo tanta suerte. Intentó usar ninjutsu de tierra para ablandar la tierra, pero aún así le dolió bastante. El usuario de genjutsu tenía un par de costillas rotas, pero nada que no pudiera manejar. Asintió con la cabeza a Jiraiya indicando que estaba bien y regresó con Hyukaze para ver si estaba mejor. La mujer tenía conocimiento sobre chakra médico y estaba ocupada aplicándolo sobre sí misma. Ya dije que era inútil sensei. No puedes derrotarme y para probar aún más mi punto, dijo Pain, antes de colocar ambas manos en el suelo, antes de que las marcas de invocación aparecieran en el suelo. Cuando cinco individuos más aparecieron de repente junto a Pain, todos con el Rinnegan, Jiraiya se dio cuenta de que sus posibilidades habían pasado de ser mínimas a casi ninguna. Sus dos compañeros de equipo estaban fuera de servicio por el momento y, por lo tanto, tenía que enfrentarse al enemigo solo. Si de algo se arrepentía en ese momento era de haber enviado a Naruto y Sasuke a lidiar con Conan. Su arrepentimiento resultó ser evidente cuando vio un gigantesco meteorito de fuego cargando directamente hacia los seis enemigos. Identificó el ataque como la gran técnica de bola de fuego de Sasuke. Jiraiya se sorprendió cuando uno de los usuarios del Rinnegan se giró hacia el ataque. Un campo blanco repentino envolvió al hombre justo cuando el ninjutsu de fuego lo alcanzó. En menos de dos segundos, el ataque fue absorbido por completo por el enemigo como si nada hubiera pasado. Inmediatamente después, Sasuke y Naruto aterrizaron junto a Jiraiya. Conan estaba asegurada por las cadenas de Naruto y, por lo que parecía, estaba inconsciente. Perdón por tardar tanto, Ero-sensei. Fue bastante difícil lidiar con esa mujer. Jiraiya asintió con una sonrisa en su rostro mientras contaba mentalmente un punto a favor de la alianza. Sin embargo, al observar más de cerca el cuerpo de Conan, pudo ver cuatro agujeros en su corazón y pulmones. Concluyó lo obvio de inmediato, pero no pudo evitar compartir una última oración en simpatía por la niña que le ofreció una flor hecha con papel hace mucho tiempo. Ahora, mirando a Pain, Jiraiya se preguntó cuáles serían las acciones del hombre después de ver a su amigo muerto frente a él. Pain se consideraba un dios, pero sería capaz de no sentir nada. Sasuke se acercó un paso más a Jiraiya. ¿Qué puedes contarnos sobre él hasta ahora? Jiraiya miró brevemente a Sasuke y regresó al enemigo. El Rinnegan es una fuerza con la que no se debe jugar. Hasta ahora, lo que pude deducir de nuestra pelea es que a través del Rinnegan, puede usar técnicas relacionadas con la gravedad. Primero, lo usó para repeler ninjutsu y luego lo usó para repelerme a Miri Akazetaka y como muñecos de trapo. Ahora, cuando atacaste a uno de ellos con tu bola de fuego, el enemigo pudo absorber el ataque, de alguna manera. Puedo concluir que cualquier ninjutsu cerca de ese tipo es inútil. Me temo que debería ser el primero en ser eliminado. El resto sigue siendo desconocido. Sasuke asintió al ver que la energía de su jutsu katon era absorbida. Aparentemente, Jiraiya no había terminado. Necesitamos trabajar juntos contra este tipo. Hyukaze intentó ir sola y resultó bastante herida. Estaría muerta si no fuera por la interferencia de Kazetaka. ¿Algo más que recuerdes de sus entrenamientos en el pasado, Ero-sensei? Naruto colocó a Conan en el suelo detrás de él mientras aparecía junto a Sasuke. Lo máximo que les di fue al menos la habilidad de defenderse. Algunos ninjutsu elementales, pero nada fuera de lo común. Pero Nagato ya había despertado el Rinnegan en ese entonces. Naruto asintió mientras tomaba su bastón bom mientras Sasuke tenía su espada con él. Jiraiya asintió ante esto, pero se preguntó que más secretos serían revelados por su primer estudiante y si dichos secretos terminarían matando a Sasuke, Naruto o incluso a él mismo antes de que alguien pudiera detenerlo. Necesitaba usar el truco que tenía disponible. Sería el primer enemigo contra el que tendría que usarlo. Bueno gente ese fue el capítulo número 23, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscribanse, para saber que les gusta y seguir trayendo esta historia. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fungin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.